¿Cuándo me reventó el mundo? ¡Ay! Eran las 3 y cuarto de la tarde del pasado domingo 19 de septiembre cuando una enorme columna de ceniza se alzaba varios centenares de metros en la isla Canaria de la Palma. Era el inicio de la erupción del volcán Cumbrevieja. Desde ese momento los equipos de emergencia se ponían en marcha para evacuar a todos los vecinos de la zona y las enfermeras estuvieron muy presentes en ese dispositivo. El trabajo que estamos haciendo es acompañamiento a los pacientes, satisfacer las necesidades inmediatas, pues lo que les comentaba antes de medicación, de apósitos, incluso pañales para las personas dependientes y simplemente estamos ahora a la expectativa, cruzando los dedos, para que no ocurra nada más y que no se convierta esto en una emergencia sanitaria. La lava arrasaba sus viviendas y la angustia y la desesperación se apoderaba de los habitantes de todo el Valle de Aridane. Esta situación nos ha afectado a todos un poco, tanto a nivel personal, compañeros que se han visto afectados de manera directa por esta catástrofe y también a modo un poco a segundo plan de la atención a estas personas que están en una situación muy difícil. La situación era muy complicada, pero enfermeras de todas partes de La Palma se movilizaron para prestar los cuidados que las personas desalojadas requerían. Desen cuenta que hay mucha ceniza en el ambiente y ahora recientemente también con la llegada del magma al mar, pues están empezando a haber diversos tipos de gases que pueden ser perjudiciales para la salud. Con mucha preocupación, seguían esta erupción del Cumbre Vieja los vecinos de La Palma y aunque no estuvieran en el operativo de emergencia, los enfermeros de toda la isla permanecían en alerta. Es sobre todo una sensación de incertidumbre, de impotencia, de no saber qué va a pasar, de no saber cómo ayudar un poco mejor. La erupción del Cumbre Vieja está siendo imprevisible, pero lo que es seguro es que estas enfermeras seguirán al pie del volcán, preparadas para cualquier emergencia que pueda surgir en la isla bonita.